...buqueado cabrón Aquí, a ver Le duela, cállese que está hablando la verga cabrón Aquí, le duela, que le duela La única empresa en Guanajuato Es Generación 21 Hoy, hoy para ustedes no hay fama culeros Hoy para ustedes, nada más Los vamos a mandar a chingar a su A ver, a ver Aquí, en Guanajuato Solo hay una empresa que pone la frase en el mapa ¡No se escucha! ¡Inacuato! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Mira! Te voy a decir una cosa Toda esta pinche bola de acarriados que les vino a ver hoy Te voy a decir una cosa Sí son campesinos Son indios Porque todos estos siembran fresas Pinches mugrosos ¡Pinches pegazuelas! ¡Puños! A ver Nosotros sembramos fresas porque la tierra es de nosotros ustedes bola de putos no pasan de adornadores de la clásicos de su puta madre ¿para qué hablamos tanto si nos queremos romper la madre? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva el barco! ¡Viva el barco! ¡Viva el barco! ¡Viva el barco! ¡Y la gente que sabe de lucha libre respalda a lucha libre ¡Generación 21! ¡Y arriba el barco! ¡Viva el barco! ¡Viva el barco! ¡Viva el barco!